Para todos ustedes, muchísimas gracias, eternamente agradecido con todos ustedes por darnos la oportunidad de compartir estos mensajes, este aprendizaje, que la vida lo va dando en el transcurrir de esta existencia donde vamos entendiendo tantas cosas maravillosas, y hay algo muy lindo que viene como resultado y como consecuencia de esa evolución y ese crecimiento espiritual, y es el aprender a vivir de una forma completamente distinta. Hoy tendremos un nuevo encuentro con un joven español, un joven que estuvo con nosotros hace unos días atrás contándonos su historia de vida, yo les voy a dejar al finalizar a ustedes quienes llegan por primera vez y no lo conocen a Alejandro Vargas, les voy a dejar anclado el video para que ustedes puedan buscarlo, conocer un poco más de su vida, pero en ese despertar espiritual, en esas experiencias espirituales maravillosas que ha tenido, pues ha contactado con el alma en ese momento de trascendencia, cómo transitan las almas de esas personas que en este plano humano y en esta encarnación nosotros reconocemos como famosos, esos famosos. Transciende igual el alma de una persona como usted o como yo, que somos seres que podemos salir a la calle sin que nadie nos aceche por fama, o estas personas que viven una vida completamente distinta, precisamente producto de su propia fama. Mi querido Alejandro Vargas, un gran abrazo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, nos alegra mucho su presencia nuevamente en este canal, bienvenido. Hola Cristian, muy buenas tardes, el placer es mío como siempre de estar aquí, acompañándoos a todos vosotros y a los seguidores del canal. Muchas gracias Alejandro. Bueno, vamos a hablar de este tema que me pareció supremamente interesante, me pareció muy llamativo porque la verdad, pues uno nunca se pregunta, jamás uno se pregunta si el tránsito o esa trascendencia del alma de una persona como cualquiera de nosotros es igual o diferente al tránsito de una persona que ha vivido en este plano humano, hablemos, podemos nombrar muchas personas famosas, Maradona en el tema del fútbol, bueno, o un escritor famoso, pero usted ha logrado canalizar, usted ha logrado conectar con algunas almas, ¿cómo ha sido esta experiencia Alejandro? Exactamente, exactamente, pues todo comenzó en 2017, todo comenzó con Diana, la princesa Diana de Gales, mundialmente conocida, todo el mundo la conoce, yo había oído hablar de ella ahora como unos ocho años, ocho años, hace unos ocho años y a mí esta mujer pues la verdad al principio me cautivó pero no le presté muchísima atención a Diana y todo comenzó en el 2017, yo en el 2017 me trasladé a Londres, estuve allí un tiempo por trabajo y yo allí digamos que ya empecé a conocer más sobre la vida de Diana, me sentí muy identificado con ella en muchísimas cosas, por ejemplo en el que ella fue muy criticada y muy juzgada por muchas personas, yo también he sido siempre juzgado y criticado toda mi vida y me sentía también muy identificado con ella porque al igual que yo vi en ella, vi que al igual que me pasaba a mí, hay muy pocas personas que nos conocían de corazón como éramos realmente y siempre a mí por ejemplo me han estado juzgando y criticando y siempre me he sentido muy solo, me he sentido muy solo en este mundo y digamos que empecé a entablar ahí una conexión con ella, ahí empezó a entablar una conexión con ella y en el momento, en los momentos que yo estuve en Londres a mí me encantaba muchísimo ir a Hyde Park, o sea Hyde Park es donde está el palacio de Kensington en Londres donde ella residió y vivió cuando entró a formar parte de la familia real británica, así que había había una exposición del 20 aniversario de la trascendencia de Diana, había como una colección de vestidos y bueno a mí, para mí era Hyde Park, a Kensington, era para mí una desconexión me encantaba la energía de ese lugar, así que vi la colección, entré, inmediatamente me quedé cautivado de ella sentí una conexión súper potente por ella, se activó muchísimo más, mucho más y ahí empecé a seguirla me empecé a comprar libros de ella y cada vez que iba a Hyde Park siempre es como que yo ahora lo interpreto en ese momento no lo entendía, pero yo sentía mucho la energía de ella, sentía mucho la energía de Diana conmigo, una energía muy amorosa, yo en ese momento no tenía el conocimiento que alcancé cuando empecé a despertar espiritualmente, no tenía ningún conocimiento de ello, así que bueno, empecé a seguirla un montón de cuentas de Instagram y yo sentía que tenía que hacer algo con ella, no sé por qué, pero yo sentía que tenía que hacer algo total que después yo me vuelvo a España, me vuelvo a España, después, dos años después, en el 2019 yo voy de viaje con mi hermana a Londres, voy a Londres y de nuevo voy a Hyde Park y visito Kensington Palace y ahí en ese momento yo ya, es como que ya, yo ya estaba irreceptivo, porque hacía apenas unos dos meses por lo menos, que yo había despertado ya espiritualmente y fui allí con mi hermana, vimos, allí hay una fuente memorial que le dedicaron a ella, que se inauguró en 2004, si no mal recuerdo fue en 2004, que se lo dedicó la difunta reina y yo ahí sentí que yo tenía que sacar un libro de ella, sentí que había algo que yo tenía que sacar de ella, o sea, sentí que tenía que hacerle un homenaje total, que llegó la pandemia, digamos que lo dejó un poco apartado porque claro, yo en ese momento me cuestionaba mucho, ¿no? a pesar de que recibía muchas señales, pero yo me cuestionaba mucho, así que llegó la pandemia del COVID, era mayo, mayo o así y de repente empecé a ver las almas también de Jacqueline Kennedy, la primera dama de Estados Unidos la princesa Grace Kelly, de Mónaco Marilyn Monroe, también empezó a venirme le hago esta pregunta, ¿cómo empezó a ver esas almas? ¿de qué manera se presentaban estando en meditación? ¿cómo empieza a tener esos contactos? ¿cómo empieza a suceder esto? sí, a mí el alma de Diana me apareció desde el primer momento yo cuando hice el vuelo de la mariposa el alma de Diana se me apareció desde el primer momento se me apareció desde el primer momento y digamos que después de un año en mis meditaciones, en mis conexiones empezaron a aparecer Grace Kelly la primera dama de Estados Unidos Jacqueline Kennedy Onassis y Marilyn Monroe y me dijeron como que yo tenía no solamente tenía que incluir a Diana sino que también las tenía que incluir a ellas así que digo, vale, 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 así lo hice total, que pasaron como unos tres meses como era la pandemia del COVID estaba todo muy parado no había tomado la iniciativa total, que un día de verano era de verano ya pues empecé a reencontrarme con mis amigos porque habíamos estado mucho tiempo en cuarentena y en mi ciudad, en Málaga estaba almorzando y yo tuve un sueño con Diana en concreto y también con Jesús tuve un sueño el día anterior y ahí me dijeron que yo ya me tenía que animar que tenía que sacar el libro pero a mí me faltaba mucha confianza para hacer eso claro, yo nunca había escrito ningún libro ni tenía idea de nada y al día siguiente estaba almorzando estaba comiendo con mis amigos y de repente se me posó una mariposa en un arbusto que había por allí se me posó una mariposa a mí automáticamente me llegó que era la señal porque yo había pedido señales automáticamente me llegó que eran señales de Diana de Grace Kelly de Jacqueline Kennedy Onaxis y Marilyn Monroe así que la interpreté interpreté como que era una señal pero yo ya hice un momento que dije así como de rendición yo dije a mis amigos al universo a todos digo si ya lo tengo que sacar definitivamente por favor ya quiero la señal definitiva de que eres tú Diana total que salimos de Almortal y de repente no sé estábamos caminando y de repente veo un cartel una tienda de sí una tienda de coches veo una tienda de coches y veo de repente el nombre de Diana veo neumáticos Diana y en ese momento sentía así como una emoción como digo ya está ya está ya está esta es la señal esta es la señal total que por septiembre octubre sí ya por septiembre octubre empecé a escribir sobre ella empecé a escribir sobre ella después empecé a incluir también empecé con Jack con Grace Kelly con Grace Kelly después con Marilyn Monroe y ya después con Jackie Onassis pero ahí de repente se me empezaron a aparecer primero se empezaron a aparecerme el presidente Joe Gerard Kennedy después Robert Kennedy Bobby Kennedy el hermano del presidente Kennedy y ahí de repente o sea fue como también tienes que escribir de nosotros después también se me apareció el hijo de Jackie y John Gerard Kennedy John Junior con su esposa Carolyn Besset y ahí también me dijeron tienes que escribir tienes que escribir así que comencé a escribir comencé a escribir tenía ya los cuatro capítulos era máximo lo que iba a escribir ya no tenía pendiente más nada y ahí de repente se empezaron a aparecerme Michael Jackson Anna Frank los tuques de de Windsor Wallis y Eduardo bueno ya sabemos la la historia ¿no? del rey que ha tricot por amor las almas del del Titanic las almas también del del atentado del del 11S y muchísimo más más famoso y me dijeron tienes que escribir sobre nosotros tienes que escribir sobre nosotros así que bueno yo ahí no tuve duda no tuve duda alguna porque la verdad era algo que yo no esperaba ni tenía tampoco así en mi mente no podía haberme imaginado que pudiera canalizar a tantas personas porque yo solamente tenía tenía límite con Diana con Jackie Grace Kelly y Marilyn Morrow pero ya digo esto es digo tengo que hacerlo tengo que hacerlo es por algo se empezaron a a presentarme y bueno ahí fui escribiendo fui escribiendo primero como ya he comentado empecé con Diana después con Grace después con Jackie la familia Kennedy Marilyn Morrow también empecé con Michael Jackson que Michael también con él al igual que con Diana también sentí muchísima conexión también sentí me sentí muy identificado con él porque él había sido muy juzgado injustamente por cargos de pedofilia que yo siempre lo creía a él vamos a iniciar vamos a iniciar Alejandro perdón que lo interrumpa vamos a hablar caso por caso los casos vamos a incluir el caso de Michael Jackson de Diana porque la pregunta que surge es bueno hay una conexión especial que usted empieza a sentir donde estas personas de alto reconocimiento cuando estuvieron en este plano humanos de alguna manera se conectan con Alejandro para que cuenten porque la idea al momento de escribir lo que le están diciendo es cuéntele a la humanidad exacto nosotros porque nosotros sabemos que los medios de comunicación manejan una información pero en el fondo del corazón de cada uno de nosotros está la verdadera la realidad ¿no? cómo nos sentimos porque afuera vemos un famoso rodeado de mucha gente pero de pronto por dentro está la soledad que nos acompaña y ese sufrimiento que puede darse los casos que usted recuerde me gustaría pues lo de Michael Jackson que usted lo acaba de mencionar Diana ¿cómo ha sido el tránsito de esas almas que le han contado Alejandro? Pues Diana por ejemplo me contó que su bueno mal llamada muerte no vamos a decir la palabra muerte porque la muerte no existe que su tránsito fue intencionado que no no fue un accidente tal y como se dijo en la versión oficial sí fue un accidente pero fue intencionado me contó que ella estuvo pues muy muy enfadada le recriminaba a todo el mundo al principio ella estuvo muy enfadada muy enfadada hasta que ya después fue entendiendo fue asimilando fue comprendiendo y ahí digamos que ella ya entró ella estuvo muy poco tiempo aquí no estuvo es que era un alma con tanto amor sin sin rencor a nadie o sea porque no cuando ella me hablaba por ejemplo de Charles del príncipe de Gales que ahora es el rey Carlos III de quien entonces era su marido en ese entonces no sentí yo ningún ningún odio a pesar de todo lo que le hizo pasar con la que ahora es la reina Camila Parker Bowles no sentí ningún odio hacia ellos no sentí tampoco odio hacia hacia la difunta reina Isabel tampoco sentí ningún odio o sea era un alma llena de amor llena de luz digamos que ella entendió entendió que ya era su momento y entendió le costó asimilarlo le costó asimilar que era su momento le costó muchísimo pero digamos que de alguna manera lo entendió lo entendió y por lo que ella me comentó fueron dos meses dos meses en los que se estuvo despidiendo y en los que y en los que ella trascendió a la luz me contó también por ejemplo asim para contar un poco por encima no lo quiero contar todo porque si no nos tiramos aquí más de más de una hora me contó que ella no se esperaba tantos tributos florales florales perdón sí florales tanta gente llorándose era algo que ella no se podía creer con lo que entró totalmente en shock entró totalmente en shock asim también el último adiós que tuvo el funeral de estado que tuvo porque la verdad ella ya no le pertenecía porque ya no era un miembro de la familia real británica y se quedó en shock se quedó en shock o sea ella agradeció tantas muestras de amor tantas muestras de cariño ella sabía que era muy querida ella sabía que era muy querida pero no a tal grado no a tal grado jamás se imaginó todo eso y digamos que con quien estuvo pues fue con sus hijos William y Harry estuvo con ellos todo el tiempo por supuesto con sus dos con sus dos hijos y ahí pues ya cuando fue entendiendo comprendiendo asimilando y cuando ya por fin después de dos meses emprendió el viaje hasta la luz y bueno me contó fue algo súper bonito fue algo súper bonito o sea como me mostró cuando llegó a la luz el abrazo que recibió de sus familiares de tantas personas de tantos seres de luz de ángeles que es imposible describirlo todo y también sobre todo también cuando me contó sobre que había encontrado allá su llama gemela que se llama Robert que encontró allá su llama gemela o sea que no había encarnado su llama gemela no había encarnado en ese momento no tenía que encarnar y cómo se sintió tan amada por él cómo está con él o sea unas conexiones con ella totalmente impresionantes sentí en todo momento mucho amor mucho amor tal y como la energía que ella le desprendía en la tierra a tantas personas yo sentí muchísimo amor muchísimo amor por parte de ella mucho un amor que es para mí indescriptible indescriptible a su energía Alejandro una pregunta que yo creo que surge dentro de esta hermosa comunidad que está con nosotros conectada en algún momento Alejandro le pregunta a Diana por qué esa conexión de Diana con Alejandro por qué viene por qué digamoslo así se elige Alejandro para ser la persona con la cual puede contarle al mundo parte de de esa intimidad o de esa parte de su encarnación cuando pasó por este plano sí digamos una conexión de almas una afinidad de almas es como yo desde el primer momento yo no la conocí yo no la conocí porque cuando ella trascendió en el año 97 yo ni había nacido yo nací un año después en el 98 yo no la conocí ni nada pero desde que la vi por primera vez desde que la sentí sentí una no sé eso que te pasa por ejemplo que ves a personas y dices ay siento que que no las conoces pero tú dices joder siento que te conozco de toda la vida y creas un vínculo con ellos pues eso fue lo que a mí me sucedió o sea que desde el primer momento que la vi creé un vínculo muy grande con ella muy grande con ella de almas y bueno ya entendí que estuvimos juntos en otras vidas anteriores también por la afinidad también por la afinidad que sentí también hacia hacia su alma por tanto tanto a mí que ella me inspiraba a hacer porque con sus actos de humanidad con sus actos de luz hacia el mundo o sea todo lo que a mí digamos que ella era la veía yo como un espejo ¿no? o sea para mí ella era como como un espejo ¿no? en el que reflejarme en el que ser mejor humano mejor persona hacer ayudas humanitarias o sea como que yo me sentía muy inspirada en ella ¿no? y muy identificado con ella y esos fueron los lazos y la conexión que yo sentí y creé con ella y que sigo creando hasta el día de hoy sí además de de ese detalle Alejandro de que Diana le dice que que fue un accidente pero que fue un accidente provocado dos o tres cositas relevantes que usted recuerde antes de irnos a un siguiente encuentro que usted diga esto fue muy importante que Diana quiso contarme para que le contara el mundo sí sí fue cuando en el momento del impacto del accidente en el impacto del accidente que ella ella me contó que no sufrió ella no no sufrió entró directamente en coma fue un momento en el que sentía que estaba muy confundida como que estaba muy confundida como no no entendía nada en ese momento estaba muy furiosa como me decía que estaba pasando o sea como que ella estaba en fase en fase de de negación en fase de negación y también por lo que ella también me dio a entender claro porque yo en ese momento pues la verdad me dio mi parte humana mi ego cogió mucha indignación cogió mucha indignación por cómo terminaron las cosas por cómo sucedieron las cosas y lo que ella el mensaje que me transmitió ella es que todo pasó como tenía que ser todo pasó como tenía que ser ella vino aquí con una misión de entregar el mensaje de entregar un mensaje espiritual a todo el mundo de digamos de alguna manera con su humildad y con el amor que tenía acercarse al pueblo y digamos de alguna manera cambiar cambiar la monarquía cambiar la monarquía de alguna manera también cambiar la monarquía pero me dijo que no nos sintiéramos ni indignados ni tampoco criticáramos por ejemplo a como es en este caso Charles el rey Charles ahora tercero o a la que es ahora la reina Camila Parker Bowes que no sintiéramos ni odio ni rencor hacia ellos porque de alguna manera era un acuerdo de almas era un acuerdo de almas que se había planeado y que todo lo que pasó fue como tenía que ser como tenía como tenía que solucionarse como tenía que plasmarse plasmarse en el planeta tierra y que todo fue perfecto como tenía que ser aunque haya mucha gente que le cuesta aceptarlo y tal pero ella me me transmitió que todo fue perfecto como tenía que ser y que en vez de proyectar odio proyectáramos amor amor que no malgastáramos energía en proyectar odio por las personas que le hicieron daño que fue una lección de vida una lección que ella tenía que transmitir que su alma tenía que que evaluar que examinar en este plano que tenía que pasar por todo ello tenía que pasar por todo ello y que en vez de odio proyectáramos amor que el amor es lo único real el amor es lo único que existe la energía que mueve todo el universo y que no proyectáramos más odio que era por decirlo de alguna manera innecesario innecesario Alejandro vamos a pasar a otro a otro de esos encuentros que se ha tenido Michael Jackson hablemos de esos encuentros recuérdenos su edad Alejandro por favor mi edad 24 años 24 años una persona muy joven cuando cuando recuerdo la edad en este momento para la audiencia es simplemente para que nosotros tengamos en cuenta lo que está sucediendo hoy en la humanidad hay personas que creen hay personas que no completamente respetables y el mismo respeto que uno debe tener cuando uno no cree es el mismo respeto que cuando uno comparte algo y aspira simplemente que el otro lo escuche con atención pero lo que está sucediendo ahorita es que hay una tendencia de muchos chicos de muy tempranedad en el paso suyo de 24 otros chicos que hemos pasado en el canal de 18 o sea hay un despertar maravilloso y creo que ese despertar tiene como propósito que empecemos a o sea es como una nueva generación que está creciendo y está despertando espiritualmente más rápido que la de nosotros que todavía podemos tener 60 70 80 años y seguimos pegados a nuestras creencias y a nuestra necesidad de juzgar y señalar y condenar pero hay una nueva generación que está haciendo este tipo de conexión exactamente exactamente o sea a mí me viene ahora mucho la frase por ejemplo del maestro Jesús que el maestro Jesús siempre nos decía y nos dice que para él hacia él hay que ir como niños ¿por qué? porque los niños no se cuestionan no están tan intoxicados son niños disfrutan como niños no se cuestiona no se cuestiona y realmente para entrar en este camino tenemos que tenemos que abandonar muchísimas creencias tenemos que abandonar lo que nos han dicho lo que hemos creído eso sí lógicamente nadie aquí tiene la verdad absoluta nadie tiene la verdad absoluta de nada cada uno habla desde su experiencia al menos yo desde lo que yo vivo desde lo que yo he experimentado pero digamos salir de la zona de confort porque hay muchísima gente que está muy muy cómoda en la zona de confort que ya no no quiere no quiere salir y digamos que para entrar en este camino al menos yo al menos yo tuve que abandonar todas mis creencias digamos que y el miedo el miedo a la crítica el miedo al señalamiento porque es que lo que hablábamos nosotros hace un momento atrás yo tiene solo 24 años y cuando hablo de estos temas como también de la mediunidad a una persona bueno no es lo correcto pero voy a decir yo mi forma de verlo hay gente que dice yo no creo en nada de eso hasta que se sienta con un medium un medium que tiene su canal limpio un medium que hace una labor espiritual maravillosa y después de que se sienta con un medium después de haber dicho que no cree en nada puede seguir diciendo que no cree en nada pero sí sí me ha pasado estoy contando casos que me han pasado que salen y dicen no eso no pero al día siguiente me escriben por el whatsapp y me dicen cristian después de que yo salí de ahí en estado de negación empecé a reconocer y a darme cuenta que todo es un acierto entonces cambia la visión es más yo creo que usted es medium cuando una persona se siente ya ahorita vamos a pasar al tema de Michael Jackson para las personas que están con nosotros pero se sienten y le dicen Alejandro y se cruzan los brazos así aparte de eso yo no creo sí claro porque no es fácil verlo porque así como tenemos los brazos cruzados tenemos el cerebro cruzado las neuronas cruzadas no damos esa apertura pero después de 2 o 3 o 5 10 o 15 minutos todo cambia tal cual tal cual yo por eso siempre digo que eso lo tiene que creer lo tiene que creer y experimentar la persona desde su interior porque yo por mucho que le diga por mucho que le pueda decir cosas que yo no puedo saber de su ser querido pero hasta que esa persona no lo experimente lo sienta desde su interior y lo crea para mí no hay nada que hacer porque sí me ha pasado eso con muchísimas personas en muchísimas sesiones y todavía siguen mentales siguen mentales por eso yo siempre les digo que que pidan señales que pidan señales que le pidan señales a su ser querido porque de alguna manera al pedir señales si bien es cierto que no todas las personas no se lo van a seguir cuestionando pero digamos como que de alguna manera he visto yo muchas personas que ha habido una apertura una apertura por ejemplo por ejemplo me ha pasado en muchos casos que yo le digo sí pues pide señales y cuando ha salido de mi consulta por ejemplo se ha encontrado una pluma blanca una pluma blanca o se ha encontrado así como señales de su ser querido por ejemplo recuerdo un caso creo que fuera como uno o dos años que vinieron aquí a visitarme una mujer que buscaba comunicarse con su marido y ella sí estaba abierta restrictiva pero aún así seguía dudando seguía dudando y bueno yo le digo ya está no pasa nada no pasa nada pide señales pide señales verás como se te va a dar y vamos parece parece que parece que lo estoy viendo o sea que antes de salir por la puerta de mi casa justamente su hermana su hermana le mandó una foto justamente en ese momento de su marido pero es que la foto que le mandó su hermana de su marido era tal cual yo le describí a ella como yo veía como a mí se me presentó su marido en ese momento fue algo de verdad que para mí una de las experiencias más gratificantes en mis años de servicio que recuerdo claro vamos a pasar Alejandro Michael Jackson cómo fue esa conexión con Michael Jackson cómo aparece qué le cuenta el alma de Michael Jackson de su paso por este plan humano sí pues después de terminar de canalizar de canalizar o sea de escribir ya cuatro capítulos se me presentó Michael Jackson que a mí ya se me había presentado por ejemplo con la madre Teresa de Calcuta y con Diana también se me había presentado muchísimas veces y él en ese momento me dijo escribe sobre mí yo en ese momento no necesité perdón ni señales ni nada porque lo lo sentí realmente aparte era una persona que a mí cuando él partió yo tenía diez años lo seguía mucho me encantaba su música y me sigue encantando y a mí me afectó muchísimo me afectó muchísimo su partida y lloré mucho cuando me cuando me enteré y se me apareció y yo le dije vale vamos a escribir también fue una muerte una partida también intencionada también fue intencionada no fue como se nos contó sí que fue pero lógicamente intencionado también había bueno intereses no también no porque también al igual que Diana o otras personas también como por ejemplo John Fischer Kennedy que transmitían luz y amor al mundo pues no fuerzas no oscuras no élites que no no interesan y no quieren a personas así en el en el mundo y también me comunicó que fue asesinado que fue asesinado me comentó en todo él estuvo mucho mucho tiempo como unos si no mal recuerdo porque me dijo muchas cosas pero si no mal recuerdo unos cuatro años unos cuatro años que estuvo aquí porque no no asimilaba no aceptaba no quería dejar no quería dejar a sus hijos aquí solos no quería dejarlos y tenía mucho apego tenía mucho apego a la familia a sus hijos también por como también habían acabado las cosas de alguna manera él quería justicia de alguna manera quería justicia y digamos que cuando terminó el juicio cuando terminó bueno el juicio que se hizo por el doctor Corral Murray sí 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 por el doctor digamos que ahí ya es como que tomó conciencia oyó una voz desde el otro plano oyó una voz desde el otro plano que lo llamaba que le decía ven ven era uno de de sus amigos llamado Dani había también otras personas como por ejemplo su abuela no recuerdo en este momento cuántas personas eran porque eso es lo que me pasa no sé que la información claro no viene de mí viene canalizado y después no me acuerdo no me acuerdo de lo que me dicen lo tengo que que apuntar después en una libreta o en el móvil porque si no después no me acuerdo de lo que han dicho o tengo que grabarlo creo que a otros medios también les pasa en esto y es peculiar y tuvo un recibimiento muy hermoso muy hermoso sobre todo bueno recuerdo cuando me habló porque hay partes que no yo no cuento en el libro hay partes que no cuento en el libro también porque son de mucha intimidad de ellos que no consideré contarlo pero cuando me describió su encuentro con Jesús su encuentro con la divinidad con Dios cuando se fundió totalmente que ahora después cuando terminemos con él me gustaría hablar del capítulo de Marilyn Monroe que comenta algo parecido de esto y fue totalmente fue totalmente maravilloso es más justamente recuerdo justamente el día que yo estaba escribiendo bueno que terminé de escribir su capítulo justamente pasaba alguien por la calle y tenía puesta su música venía con su música puesta de Billy Kean tenía la música puesta y ahí me impresionó mucho me impresionó mucho porque claro uno hay veces como que no yo en ese momento pues no me creía no había veces como que yo incluso hasta yo me cuestionaba ¿no? todo pero de alguna manera siempre me llegaban señales siempre siempre como en este caso ¿no? que pasó alguien por mi vecindario con la música de Billy Kean y de verdad que fue algo fue algo maravilloso fue algo maravilloso fue algo maravilloso y Michael también una energía muy bonita muy amorosa muy muy transparente una persona muy transparente de la que para mí dejó mucho legado en esta humanidad de los que tenemos que aprender muchísimo que también transmitió muchísimos mensajes al mundo con sus canciones y de verdad algo totalmente maravilloso Alejandro cuando él le contaba él le contaba que fue víctima de acusaciones eso lo alcanzó a mencionar hace un momento atrás ¿qué le decía en esa canonización en ese encuentro con su alma en relación a ese tema de tantos juzgamientos que hubo con Michael en esa escuta? Sí lógicamente al igual que muchas otras personas no la mal llamada oscuridad la oscuridad pues como siempre no queriendo quitarnos del camino a las personas que estamos trabajando desde el amor desde la luz que por esa parte me sentí también muy identificado con él también porque no es lo mismo pero sí que me ha me ha sucedido y de hecho también me sigue sucediendo muchísimas veces y digamos que fue un ataque para si no mal recuerdo si no mal recuerdo porque estoy tratando de recordar todo lo que todo lo que me dijo para perjudicar su imagen para dañar su imagen pero es lo que me dijo en ese momento es que no no lo consiguieron porque como me dijo en una canalización que está en en el canal de YouTube que yo participo que la podéis ver si la buscáis las personas que lo conocían realmente de corazón las personas que lo conocían realmente de corazón lo creían y sabían que nada de eso era cierto que una persona tan amorosa como Michael que era un niño que era un niño porque él he visto muchas entrevistas en las que él relata que él no tuvo infancia él no tuvo ninguna infancia porque bueno fue muy maltratado por su padre y porque que desde muy niño ya digamos que lo estaban poniéndolo en el mundo de la música y bueno si no no tuvo una infancia feliz y por eso fue que creó el Rancho Neverland el Rancho Neverland muchísimas atracciones para niños bueno me he visto un montón de vídeos y Michael era un alma de niño Michael era un alma de niño era un alma tan inocente tan pura tan amorosa que de verdad quienes lo sentimos realmente y quienes lo amamos y conocemos del corazón según él me relató y así yo también lo sentí no pudo haber cometido tales fechorías ok bueno y hay un caso porque bueno el tiempo va pasando aquí muy rápido es maravilloso dice el caso que es muy similar que tiene algunos patrones similares o algunas características similares con lo de Michael Jackson Alejandro que es el caso de Marilyn Monroe exactamente 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 a mí Marilyn Monroe ella estuvo aquí muchísimos años estuvo aquí a ver muchos años para ellos hablando en tiempos terrenales porque para ellos cuando ya trascienden cuando ya están en alma para ellos ya no existen el tiempo aunque hayan pasado 50 años para ellos es como lo que me han mostrado es como si como si fuera en ese momento como si no hubiera ningún tiempo y ella no se sentía merecedora dirá la luz ella me contaba que no que no que no se sentía merecedora porque se sentía una pecadora me decía que se sentía una pecadora porque en esa vida bueno ya sabemos el mundo del cine que abunda mucho el ego se dejó mucho avasallar por el ego sintió que había cometido tales pecados tales cosas y ella ella ayudaba desde el otro lado desde el tránsito ayudó por ejemplo a su madre a partir a la luz ayudó a su madre a partir a la luz pero ella no quería ella decía que no se sentía merecedora que no podía ir hasta que ya llegó un momento que digamos su segundo marido Joe Di Maio que fue como eran llamas gemelas eran llamas gemelas fue el amor de su vida fue el amor de su vida sentía hacia ellos un amor un amor de almas muy potente eran llamas gemelas cuando ellos se separaron en el año en 55 ella se volvió a casar a casar con el escritor Arthur Miller después cuando se separó del escritor fue Joe quien siempre estuvo ahí quien estuvo para ella incluso también Joe estuvo casi 20 años poniéndole flores en donde ella está enterrada en el cementerio de Los Ángeles y como que de alguna manera fue Joe Di Maio el que le impulsó para ir hacia la luz el soltar todos esos miedos todas esas creencias todas esas cosas y cuando fue a la luz bueno o sea me comentó que sintió un amor es que sentir el amor divino el amor de Dios es algo que no para mí ni palabras terrenales con lo que se puede explicar y de verdad que él sintió tanto arrepentimiento tanto tantos años tiempo desperdiciado hablando en tiempos terrenales de haber pasado hoy tanto tiempo en el tránsito por sus creencias porque claro cada tránsito depende de las creencias que nosotros tengamos de las creencias que nosotros tengamos y fue y bueno también si entramos también en el caso de Wally Simpson de Wally Simpson la la mujer por la que el rey Eduardo VIII abdicó a la corona británica si ahora entramos en ese capítulo también vamos a hablar un poquito Alejandro de ese tema Michael Jackson según esa conexión que se tuvo con él dice que duró cuatro años aquí hablando de tiempo terrenal el tiempo espiritual eso es otro tema completamente diferente y puede ser diez segundos eso lo hemos vivido todo el tiempo cuando tenemos esos encuentros cercanos a la muerte que una persona pierde sin hospitales por cinco minutos humanos pero vive una experiencia impresionante que medirle en el tiempo pues es imposible pero Michael estuvo cuatro años por aquí decía que no quería dejar a sus hijos Marilyn Monroe también estuvo un tiempo por aquí porque no se sentía merecedora esa es una característica que puede ser recurrente en el tránsito de los famosos pasa por lo regular en estas personas que han tenido a veces yo cuando miro la vida de los famosos Alejandro yo digo el costo que se paga en la vida humana por ser famoso es demasiado vale es muy alto si a mi alguien me dijera a usted le gustaría ser famoso y no jamás jamás que usted no pueda tomarse un café en la esquina que está en la mente de todo el mundo criticando señalando cuestionando me miró no me miró me saludó no me saludó o sea es un costo demasiado alto demasiado alto y ese costo que ellos viven humanamente tal vez tiene algún tipo de repercusión al momento de su trascendencia si exactamente exactamente y ahora que estás hablando de ese tema pues lo que Dayana también en una de mis canalizaciones también que tuve contacto con ella también me comentó que ella al ser miembro de la familia real princesa de Gales futura reina de Islaterra la presión que tenía por parte de los paparazzis por parte de las personas y eso ella misma ella misma justamente me explicaba eso que no no entendían que ellos también eran seres humanos que eran seres con sentimientos que todo lo que les podían decir también les podía afectar porque eran humanos eran humanos no eran diferentes hacia hacia nosotros o sea que eso me hace recordar mucho lo que Dayana me dijo en esa canalización y si es un factor bueno realmente como te he comentado antes cada tránsito depende de la creencia de cada persona de lo que cada persona crea le hayan inculcado ya sea famoso o no sea famoso porque ante los ojos de Dios ante los ojos del creador todos somos hijos de él y todos somos iguales ante los ojos de Dios no hay nadie ni que sea más ni menos que nadie pero sí sí es un factor que me he encontrado mucho conformido canalizando y escribiendo los capítulos del libro maravilloso vamos al siguiente caso el siguiente caso que mencionaba sí Wallis Simpson Wallis Simpson ella me relataba también claro ella también fue una mujer muy criticada muy criticada en ese momento por la sociedad inglesa por la sociedad británica claro porque en ese momento hablamos de los años 30 no estaba permitido el matrimonio entre divorcio ella era divorciada dos veces y no estaba permitido y mucho menos que fuese reina y que se casara con un rey no estaba permitido y ella me comentaba también eso que justamente estábamos hablando ¿no? de que las heridas que les podemos decir las críticas por el simple hecho de ser famoso y eso ella justamente también Wallis también lo que lo que me relataba que ella fue una persona también que se sintió criticada toda su vida vapuleada que no entendía la decisión que ella hizo por amor porque fue por amor el que rey Eduardo VIII abdicó por ella fue por amor le importó muy poco la corona lo único que quería era estar con ella estar junto a la mujer al amor de al amor de su vida y eso me contó ella que se sintió muy criticada muy vapuleada y me comentó y hablando de esto también me comentó de su tránsito de su tránsito hacia la luz cuando ella fue hacia la luz y me comentó de su encuentro con María Magdalena porque claro María Magdalena también ante los ojos de todo el mundo también bueno ante los ojos de la iglesia la han puesto de prostituta de ramera le han dicho la iglesia le ha puesto muchísimas etiquetas no hay muchas cosas que por supuesto no son verdad que por supuesto no son verdad y ella me comentó de ese abrazo que le dio María Magdalena de ese amor que sintió de María Magdalena como de que se quitara todos esos juicios todas esas cosas que ella era amor que había hecho lo que había sentido su corazón y que no le tenía que prestar atención ni le tenía que importar lo que dijeran los demás o sea que me transmitió realmente algo algo maravilloso algo maravilloso para mí el encuentro que Wally Simpson tuvo con María Magdalena y más hasta me emocioné muchísimo hasta lloré me sacié de lágrimas porque la verdad para mí fue algo muy muy bonito cuando ella me relató todo eso Alejandro vamos a mostrarte este tema que yo siento yo que es supremamente importante para el entendimiento de las personas que están con nosotros es una comunidad que agradezco mucho que se ha venido reuniendo en torno al aprendizaje como todas las escuelas las personas que llegan por primera vez que escuchan algo que no lo pueden comprender pues lógicamente cuando nosotros no tenemos una formación o una educación espiritual pues lo primero que hacemos nosotros es levantar el dedo cargado de un montón de balas emocionales y eso es completamente normal y siempre son bienvenidos todos bajo el respeto esa es la única situación que yo no admito grosería no admito nada de eso una persona que sea groser no es bienvenida a esta comunidad la persona respetuosa no tiene por qué creer o si cree cada uno eso es maravilloso a mí me gusta cuando una persona dice es que yo no creo que es maravilloso cuando crees en el corazón a veces no creer en no entender y tampoco se trata de que tengan que creer se trata de que tengamos nosotros una apertura pero hay una creencia que usted acaba de nombrar que si me parece supremamente importante que la comparto porque a través de todo lo que yo hago aquí en el canal he venido entendiendo eso y que me parece maravilloso una persona dos o tres personas que en algún momento de la vida me escriben y me dicen Cristian yo creo que el infierno si existe y yo le respondo con cariño y con amor si usted lo cree tiene derecho a vivirlo tiene derecho a vivirlo y usted decía algo que me gustó mucho Merlin Monroe cuando usted no nombraba Merlin Monroe decía ella no se sentía merecedora entonces ¿qué pasaba con ella en ese estado? estaba sufriendo viviendo su propio infierno porque seguramente tenía unas creencias que esas creencias ligadas con el Dios que me va a juzgar con el Dios que me va a condenar entonces cuando nosotros creemos que somos que no somos merecedores del amor de Dios sino que al contrario Alejandro que no que el momento de la trascendencia me están recibiendo no sé qué su imaginario pues se termina viviendo esa creencia que humanamente teníamos al momento de la trascendencia exactamente exactamente o sea como bien he dicho antes todo tránsito depende de las creencias que nosotros tengamos a nosotros mismos Merlin por eso es lo que yo dije en la anterior entrevista o sea que el infierno el infierno y cielo son estados de conciencia Dios es amor Dios es luz jamás nos puede castigar porque somos hijos de él somos amor álmicamente hablando álmicamente somos amor y él jamás nos puede castigar y eso es lo que nos limita eso es lo que nos limita las creencias que hemos que hemos tenido las creencias que nos han inculcado es también lo que dice que me gusta mucho también lo que habla Emilio Carrillo a la hora de hablar del tránsito que nos creemos que va a estar ahí San Pedro o alguien un guía o alguien con un bastón para juzgarnos para mandarnos al infierno por creencias por muchas cosas y eso es lo que limita eso es lo que le limita muchas almas al pasar al otro lado el juicio bueno también el apego también el apego también que tenga referencia a la muerte también o sea que si es tal cual es tal cual es tal cual por eso esto que estamos hablando Alejandro es muy importante lo que hemos conversado es muy lindo pero eso que estamos hablando es muy importante que todas las personas que están aquí conectadas lo tengan muy presente cuando nosotros hablamos de esa palabra que tiene una connotación tan pesada en la vida no es seguirá al infierno es que todavía está profunda no está dormido espiritualmente está roncando espiritualmente o sea ni siquiera está dormido está en un sueño profundo porque eso no existe si no hemos entendido que esto es una escuela de almas y no hemos entendido que el pecado es un error y no hemos entendido que cuando uno va al colegio pues hay 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 lecciones como se llama exámenes que uno se va y otros que no ¿cierto? pues porque cometió un error y respondió mal eso no significa condenación pero tenemos en el imaginario ese deseo de ser castigados o sea cuando digo ese deseo es que hay gente que insiste no es que insiste dice es que el infierno tiene que existir yo amorosamente les digo si esa creencia continúa es porque usted cree en un dios castigador no en un dios de amor eso quiere decir que en su vida personal y humana si su hijo hace algo usted lo va a condenar el resto de su vida y lo va a desplazar el resto de su vida yo le hago esa pregunta a los papás si su hijo comete un error el que sea robó mató violó lo que sea usted lo deja de amar lo deja de querer no lo deja volver a su casa lo aísla y la respuesta de cualquier padre es no jamás y como se compara el amor del hombre al amor de dios por dios como podemos si quiere imaginarnos eso es que es que el amor de dios no tiene nada que ver con lo que hemos creído o sea el amor de dios no hace separaciones no es un amor no es un amor de apego no es un amor como no condicionado si se porta bien lo quiero y si no se porta bien no lo quiero exactamente exactamente o sea el amor de dios es es infinito dios es dios es amor dios es amor y tal y como dice también un curso de milagros yo estuve un curso de milagros que como dice dios jamás pudo haber creado ni separación ni odio entre sus hijos porque todos somos parte de él todos somos una sola unidad de conciencia todos somos los mismos no no existen otros y es por eso que venimos aquí a reconocernos en amor a reconocernos en amor y pasar por todas estas pruebas para entender qué es lo que somos realmente seres espirituales y seres llenos de muchísimo amor si y esa reflexión que estamos haciendo Alejandro tal vez sea lo más destacable de esta conversación porque hemos llegado ahí miren ustedes yo no tengo la menor duda de las canalizaciones de Alejandro para nada claro que sí es su testimonio es su vivencia como hemos tenido aquí personas que nos han dicho yo fui apóstol del maestro Jesús y por supuesto que lo creo ¿por qué no creerlo? si nosotros hemos venido de reencarnación en reencarnación y estamos en un tiempo especial para la humanidad el tiempo que siento que estamos viviendo actualmente hay un despertar maravilloso hay un despertar que está dándose tal cual hay un llamado hacia la espiritualidad de la inmensa mayoría la prueba es precisamente un encuentro que tenemos nosotros en este canal donde cada día llegan más personas y más personas y más personas porque necesitamos encontrar esa paz y ese amor eso es una necesidad que tenemos nosotros vivimos hay gente que tiene la casa de 1500 metros de Alejandro y vive en un infierno tal cual o personas que se sienten felices de que su pareja las maltrate y sienten que que eso es una prueba de amor o sea en estos tiempos estamos generando cambios muy grandes y también está pasando algo muy lindo eso que decía hace un ratico atrás de Alejandro hay una hay una generación nueva que está llegando que cuando estamos hablando de estos temas es maravilloso ayer hablaba con una persona que me decía mi hija de 6 años me habla y me dice mamá es que en mis vidas pasadas mamá un niño de 6 años una niña de 6 años hablando de su experiencia espiritual escuchen eso 6 años y hablando con total naturalidad porque será un estado de inocencia todo se pierde cuando entran las creencias a jugar un papel importante en la vida nuestra y entonces si no lo veo no lo creo tal cual tal cual es así o sea todas las creencias que nos han inculcado en la iglesia las religiones o sea cuando las religiones realmente fueron creadas por el ego por el ego porque Dios no es separación Dios siempre es unión Dios unifica Él no quiere ni guerras ni separaciones entre nosotros es el mensaje que me da constantemente que quieren que todos estemos en unidad en unidad en armonía en amor sé que en este plano por la densidad que hay es difícil que eso se proyecte siempre pero tampoco es imposible tampoco es imposible porque somos todos una unidad de conciencia todos somos una unidad de conciencia todos somos uno y por eso no podemos jugar a nadie o sea porque realmente todos dentro de nosotros somos amor somos amor independientemente de que humanamente podamos cometer lo que se llaman errores que para mí no son errores para mí digamos que son aprendizajes que tenemos que pasar que tenemos que vivir para mí los errores no existen como almas todos somos todas somos almas parte del creador parte de del amor llenas de amor llenas de infinitud y llenas de de todo llena de todo y leí el otro día un comentario de por ejemplo de cómo va a ser así una persona como por ejemplo Hitler Fidel Castro por pura ignorancia por pura ignorancia o sea por no reconocerse realmente lo que son por pura ignorancia pura ignorancia cierto por eso aquella frase para para jamás olvidar señor perdónalos porque no saben no saben exacto exacto porque no saben y no saben significa ignorancia y por ignorancia cometemos muchos errores errores como estos Alejandro ayer hablaba con mi señora y reflexionaba un poco en relación a eso y con mi hija con mi hija mayor con Mayra nosotros vamos y venimos en ese tránsito de la vida desencarnamos vamos nos hacen hacemos toda esa reflexión para volver otra vez al plan humano llegamos al plan humano viene el velo nos recordamos y viene todo el proceso pero si lo pusiéramos en la practicidad de esto mire que esto es una reflexión sin trascendencia y sencilla pero pensemos en esto Alejandro si yo vivo en esta casa y yo la mantengo sucia y descuidada y vuelta a nada y me voy pero a esta casa voy a regresar ¿cómo me gustaría encontrarla? ¿cómo me gustaría encontrarla? ¿me gustaría encontrarla linda seada? pues lo mismo hacemos nosotros con el planeta tierra nosotros estamos aquí vivos en este momento que estamos aquí casi 1800 personas conectadas contaminamos dañamos nos reciclamos utilizamos con el consumo en exceso o sea todo lo que nosotros vivimos nos vamos de este plano y en humanamente 100 150 años humanos humanos no espirituales regresamos a encontrarnos a encontrarnos con lo que nosotros mismos dejamos si tuviéramos un poquito de conciencia haríamos lo mejor de nosotros ahora para cuando nos vayamos de este plano en esta trascendencia nos vayamos habiendo hecho lo mejor y habiendo dejado lo mejor tal cual tal cual tal cual es así tal cual es así y yo para añadir algo por último a lo que también tengo que añadir es que también tratemos a los demás como queremos que a nosotros mismos nos traten nos tratemos con amor con la luz con luz con compasión no los tratemos con con ego seamos misericordiosos seamos amorosos sobre todo también apliquemos el perdón apliquemos el perdón porque detrás de todo eso siempre hay un aprendizaje hay un acuerdo de almas hay karma que es saldar o sea que realmente nadie nadie le hace nada a nadie porque son lecciones de amor son lecciones de amor que acordamos antes de venir por eso aquí no hay nadie ni que es bueno ni mal y si todos cometemos errores ¿no? humanamente pero detrás de esos errores hay un aprendizaje por eso aprender a perdonar a tener madurez espiritual tener madurez espiritual tomar conciencia y mirar a través de los ojos de Jesús como porque para mí Jesús fue el ser más evolucionado más Dios Dios encarnado para mí Jesús fue Dios encarnado que miremos con los ojos de Jesús miremos con los ojos de Jesús y dijimos tanto rancor y tanto odio y un día entenderemos que no hay nada que perdonar exactamente llegar a ese entendimiento es un proceso cuesta yo entiendo a las personas que todavía no lo comprenden pero si siguen trabajando para llegar a un momento a entender lo que Alejandro está diciendo Alejandro está diciendo eso que nosotros llamamos malos no los juzguen no los señalen ¿por qué? porque hay un acuerdo de almas para que algo se produzca en la experiencia y en el aprendizaje espiritual por lo tanto juzgarlo es ignorancia tal cual segundo cada vez que yo juzgo me juzgo cada vez que yo señalo me señalo cada vez que yo daño me daño con ese sencillo con esa sencilla reflexión como también esta cada vez que yo ayudo me ayudo cada vez que ayudo al otro me ayudo a mí o sea estos que son que son como reflexiones tan sencillas poco a poco y las comprendiendo nos pueden llevar a profundos cambios en la vida mi querido amigo ha pasado una hora maravillosa muchísimas gracias Alejandro por acompañarnos Dios le bendiga lo felicito siga adelante usted es una persona joven lleva su mensaje me encantaría que yo cuando hubiera tenido 24 años hubiera transmitido mensajes de amor no, en los 24 años yo estaba en otra cosa completamente pero celebro mucho que los nueva esta nueva generación aparezcan personitas como usted que vienen con un mensaje de luz de amor que se exponen a la crítica a la crítica de que ahora está dormido no, del que señala y dice esto es un no se preocupe siga adelante que nosotros sabemos quién es el padre y el padre pues da precisamente ese permiso a él de generar ese tipo de señalamiento y a usted también con la capacidad de entendimiento de saber que si por desconocimiento crucificaron al maestro pues imagínese que va a ser con uno muchísimas gracias a ti Cristian y a todos os mando un abrazo muy muy fuerte muchas gracias a todos ustedes un inmenso abrazo muchísimas gracias por su compañía les hago una invitación ya ahí todos los que están en el chat casi 1700 personas que están en el chat les acabo de enviar un link aquí por el chat los invito a que se conecten que ustedes se logren conectar en unos minutos solamente cuatro minutos va a haber una una conversación que sé que les va a encantar en especial a las mujeres les va a encantar se llama cómo renacer después de una crisis es una conversación de una mujer española que se llama Susana Espeleta que tiene un don maravilloso y mi amada señora Sonia Prado que tiene una conexión espiritual supremamente linda y de esa esa conversación de estas dos mujeres van a vivir ustedes momentos supremamente hermosos ahí les estoy dejando en el en el chat el link o ustedes pueden entrar al canal vamos a colocarlo aquí de forma rapidita mi querido Alejandro le estoy tomando ahí un par de segundos puede entrar al canal de Sonia Prado en YouTube a ver a ver a ver aquí aquí está Sonia Prado en YouTube y pueden conectarse con esta conversación que sé que les va a encantar en solo tres minutos un abrazo mi querido amigo quien le bendiga gracias a todos ustedes muchísimas gracias por su compañía gracias por estar con nosotros y me despido como lo hago de manera diaria recordándoles que por favor no critican a nadie no señalen a nadie no se desgasten en eso pidan sabiduría pidan claridad y sobre todo hagan de este día el mejor día de sus vidas un abrazo enorme miles de bendiciones hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida